LUCY Ayúdame Dios mío, ayúdame, ayúdame por favor Mira que me estoy muriendo, si ella no me da su amor Quiero saber de ti, quiero saber que sientes ganas de continuar Quiero saber que estando lejos pensaste en mí Nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mí, de todas las noches que en pena solía pasar Mirando tu fotografía y mi soledad, para nuevamente soñar No hallarás jamás, no encontrarás, nunca el amor que pedí Y no hallarás jamás, no encontrarás, nunca el amor que pedí Olvídate de todo, pero no te olvides Dime que la lluvia ha caído por alrededor Y que ya no hay tiempo para poderme explicar Que no sientes frío aunque yo te veo temblar Voy a hacerme loco porque te espero otro amor Dime que me quieres y que pronto volverás Que aunque no sea cierto también te amo Todo, 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 todo lo que tenía en la vida Hoy la acabo de perder Le causé una herida, una herida Si no me da miedo a vivir, si no me entregas tu amor Que le diré al corazón, si está muriendo por ti Tal vez prefiera morir, si tú le dices adiós Adiós, adiós Y me da miedo a vivir, si no me entregas tu amor Que le diré al corazón, si está muriendo por ti Tal vez prefiera morir, si tú le dices adiós Ví florecer, vi florecer tu amor En el silencio aquel, en medio del temor Era imposible huir, tu risa me envolvió Y me quedé a vivir, escondido en tu voz Y tu magia me encantó Y me convirtió en canción Que canto eternamente De mirarme y de perder De tus instintos el control No digas que no, ya no dudes más Solo amame, solo amame, solo amame ¿Cómo te amo yo? Solo amame, solo amame ¿Cómo te amo yo? Y a ver, decirle que ya puedo cantar Que no he vuelto a llorar Y la felicidad se me puede notar ¿Cuánto diera por un beso de tus labios? ¿Cuánto diera por un roce de tu piel? ¿Cuánto diera por tenerte cerca? Y decirte te quiero otra vez ¿Cuánto diera por decirte tantas cosas? Que por falta de tiempo nunca te dije ¿Cuánto diera por darte una rosa? Y adornar tu carita tan triste Porque sé que a tu lado nunca serás feliz No encuentras en él lo que viste en mí Y yo sé que me has deseado también ¿Cuánto diera por un beso de tus labios? ¿Cuánto diera por un roce de tu piel? ¿Cuánto diera por tenerte cerca? Y decirte te quiero otra vez Otra vez Y no me vengas a decir que terminamos Justo ahora cuando más estoy amando Cuando ya mi amor no puede detenerse No me digas que algo nuevo te ha pasado Que no sienten lo mismo cuando nos besamos Y que una nueva fuerza te cambió la suerte Presiento que lograron convencerte Pudo más la intriga de la gente Mil de mariposas las atraparé Pídeme la vida y yo te la daré Pide lo que sea Al ser mí lo que te quiero Te amo Y si no es así Que la tierra no gire Más que las horas del día Miren tan solo Si han 23 que se muere esta canción Que me condené mi Dios A vivir en soledad Te amo Y si no es así Que la tierra no gire Más que las horas del día Miren tan solo Si han 23 que se muere esta canción Que me condené mi Dios A vivir en soledad En soledad No podré respirar sin tu cariño Y sé que voy a llorar aunque no quiera Aunque la tengo a ella no es lo mismo Tú me hiciste vivir de primaveras No podré respirar sin tu cariño Y sé que voy a llorar aunque no quiera Aunque la tengo a ella no es lo mismo Y si no es así Que la tierra no gire Si no es así Que la tierra no gire Y se investiga No podré ifade Muchas gracias